A toda máquina, un Woodstock estar contigo DJ Tony, sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay de mí Música para chipeo ¡Hoy se bebe! Música Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay de mí Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras El hombre de tu vida Con más amor Música La guitarra Que llega Siempre Música Yo soy el hombre que te ajusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte mi amor Ver lo que dice la gente Por eso no debes oír No, no, no Todo lo que dice la gente Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso, mi amor Que es que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de frío Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Si quieres saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Hoy se ve DJ Tonex Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de frío Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Amigo Es muy difícil encontrar Amigos Amigo 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 Si lo tienes Cuídalo yo te lo digo Es muy difícil Encontrar Amigos Música para Chipeo Sigo Bravo DJ Tony Luis Vargas Haciendo maravillas Bravo, Bravo Dale suave Dale suave ahora Amigo Amigo Es muy difícil Encontrar Amigos Amigo 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 Si lo tienes Cuídalo yo te lo digo Es muy difícil Es muy difícil Encontrar Amigos Un amigo Que tenía yo Con mi mujer Un día se marchó Dejó mi hogar Destruido Es muy difícil Encontrar Amigos Amigo es Quien comparte contigo Amigo es Tu pena y tu dolor Amigo es Quien te ayuda En las malas Amigo es Te lo digo En mi canción Amigo es Quien anima tu mente Amigo es Cuando deprimido Estás Amigo es Quien se siente contento Amigo es Si el triunfo En tu mano Estás Amigo Es muy difícil Encontrar Amigos 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 Música para Chipeo Hay amigos Es verdad Pero el verdadero Es Dios Tu madre Que nunca te traicionó Se puso loco El bajista Hoy se bebe Ahora viene La guitarra Power La poderosa Amigo Es muy difícil Encontrar Amigos 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 Si lo tiene Cuídalo Yo te lo digo Es muy difícil Encontrar Amigos Un amigo Que tenía yo Con mi mujer Un día se marchó Dejó mi hogar Destruido Es muy difícil Encontrar Amigos Amigos Amigo Amigos 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 Amigos, amigos, amigos Me parece mentira que a pesar del tiempo que transcurrió en tu vida y la mía ¡Diablo! Se olvidó todo lo que vivimos, que quedó en el pasado Nuestro amor te confieso que en mí ha quedado todavía el dolor Que todavía te quiero, que una sorda inmensa vive en mí Todavía me muero, va a ver que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo al pensar que la probabilidad de tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más No lo soportaré, pues mi vida sin ti Sin ti no tendrás Y la luna tal vez más sola se verá Porque ya nuestro amor nos la contemplará La mañana a su vez, la aurora no da Y al pasar de los años, caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe Lararará Música Música Deja los retos ver Oye, se ve Música Si te pasaba el tiempo Y borrar de mi mente No podré los momentos contigo Tus besos que yo nunca olvidaré Que todavía te quiero Que una sola demensa vive Todavía me muero Al saber que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo Al pensar que la probabilidad De tenerte de nuevo Para Dios se ve así Música Empezar otra vez No lo soportaré Pues mi vida es sin ti Sin ti lo tendrás Y la luna tal vez Más sola se verá Porque ya nuestro amor No la contemplará La mañana a su vez La aurora no dará Al pasar de los sueños Caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Sin amor y sin fe Sin amor y sin fe Aneburi Iboni 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 ¡Suscríbete! 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 Si pensamos cada día más que el amor que se va ya no vuelve y por eso hay que amar nadie sabe cuando el amor se pierde y por eso yo te amé y te brindé todo mi cariño y ahora te perdí y aquí estoy llorando como un niño por tu amor por tu amor por tu amor Cuando vuelvas te diré lo mucho que tufrí por tu amor y que nunca olvidaré los besos que me daba tu amor la tristeza de este amor porque nunca lo hemos comprendido no entendemos que el amor es como el agua por el río que se va 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 Sentimiento único, el chaval Hoy comprendo que es verdad, te perdí por no saber querer Hoy me duele al pensar, ya no vuelve este lindo amor de ayer Hoy quisiera encontrar, el amor que tu ayer me brindaste Hoy me queda solo llorar, porque dice que tu a mi me olvidaste Corazón, corazón, corazón Cuando vuelvas te diré, lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré, las cosas que me daba tu amor La tristeza de este amor, porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor, es como el agua por un río Quiero saber quien es el famoso fantasma, el que de repente tu sueles negar Quiero saber porque de pronto tu me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quien te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Dios me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso DJ Tonics Sacaría su hermeña Ha Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Yo te pube entre mis manos y te dejé partir Arrepentida de quererme corazón Me amaste tanto y nunca supe valorar tu amor Y hoy me confieso arrepentido de mi error Hoy se bebe Sí, sí, sí Yo te Going to carry a beber Arrepentida de quererme Y hoy me confieso arrepentido de miр Engaz 라 Yo te tuve entre mis manos y te dejé partir Arrepentida de quererme corazón Me amaste tanto y nunca supe valorar tu amor Y hoy me volví en su arrepentido de mi error Nuestra casita no es la misma desde que te fuiste Nuestra cama te extraña tanto como yo Sé que muy tarde me di cuenta de lo que te hice Y hoy he venido para pedirte tu perdón Con amor y sentimiento El Luis Mujer de la Magia Y hoy he venido para pedirte tu perdón Ya no llores más mi vida trata de olvidar Y comprende que la vida es así Que unos ríen y otros lloran y siempre al final Todos sufrimos para poder ser feliz Oye como suena la cremosa Y hoy he venido para pedirte tu perdón Y hoy he venido para pedirte tu perdón Y hoy he venido para pedirte tu perdón Ven y besame amor mío como ayer Nos amaremos ciegamente hasta olvidar El pasado que una vez nos separó Y hoy he venido para pedirte tu perdón Y si al llegar el nuevo día sientes ganas de partir Puedes marcharte sin ninguna explicación Y si al llegar el nuevo día no te quieres ir Yo te prometo vida mía desde aquí Y hasta que me quede fuerza Voy a seguir amándote Y hasta que me quede valor Voy a luchar por nuestro amor Y hasta que me quede fuerza Voy a seguir amándote Y hasta que me quede valor Voy a luchar por nuestro amor Ojalá que los dos sean felices Que el mundo les sea distinto Que el destino los una por siempre Y se olviden que ya yo no existo Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Y aunque se haga pedazo mi vida Algún día la tendré que olvidar DJ Tonics Si algún día al cruzar el camino De repente tú ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Juan Bautista que un día fue tu dueño Y algún día tú vas a la iglesia Donde el cura enlazó nuestra vida Tú le reza un poquito a mi alma Y le pone una vela incendida Si al llegar llorando a tu casa Te pregunten que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino De repente tú ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino De repente tú ves un entierro Solo pienso que allí va tendido Este macho que un día fue tu dueño Toda vez que yo te veo Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentanela Y se me olvidan las palabras Y es que no vete Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no vete Que mi melodía se acaba Y es que no vete Hoy se bebe Y siga La guitarra que tiene mambo Oye como suena esa cremosa Que mi melodía se acaba No notas que ya no canto como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando y se me olvidan las palabras Y es que no ves que mi melodía se acaba Los músicos están tocando pero yo no oigo nada Y es que no ves que mi melodía se acaba Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado Si el amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de las que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar prefiero estar contigo DJ Tony DJ Tony Yo escarzarán Sin rumbo fijo Voy caminando De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Sé que la gente Ha comentado Que por su culpa Ya estoy cambiado Pero no me importa nada Si estoy convencido Que la alejaron de mi Que ya no lo ha elegido El que no sabe de amor Nunca ha comprendido Sin comprenderá jamás A un hombre entristecido El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de los que abandonan No soy de los que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final en todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Y ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice su gran amor Pero nota en su mirada el miedo De pronto fue que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote y engañando tu amor Y oculta la verdad en tu silencio Verás que al fin habrá dolor Y el sin alma Y el sin alma eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Juegas con el amor Sé que es imperdonable Que estaba muy confundida Por lo que pasó Que no debí enamorarme Lleno de tanta amargura Este pobre corazón Hoy tratas de convencerme Que ha sido fácil Vear y despreciar mi amor Llegué demasiado tarde Almas gemelas se encuentran Y se dicen adiós Seguro vas a sentir Que ha perdido algo bueno Como lo siento yo Y seguirá buscando cariño Para después decir que no No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando mi amor Tarde o temprano Tarde o temprano Pagas de presión La soledad Y el desamor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor DJ Tony Búsquenlo por Facebook Instagram YouTube Como DJ Tony Y el sin alma Ajá Adiós